¡Hum! ¡Casudomo! Era realmente un impostor y al parecer este manga no para con las sorpresas ya que en este episodio se nos revela que Jack es una especie de espía y vengador a la vez. La verdad es que el cambio que se le está dando a Jack es bastante sorprendente, aunque bueno ya estaremos platicando y analizando lo revelado en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno el capítulo número 2 está titulado El Caballero de la Glotonería. Y ahora si comenzando con el episodio, este nos muestra en primera instancia los barrios bajos de Londres, en donde observamos que un niño se encuentra buscando a otro que se llama Roger hasta que por fin encuentra a un anciano preguntándole con respecto a su amigo. Lamentablemente la respuesta del anciano no es nada alentadora, ya que le menciona que una gran cantidad de niños han desaparecido recientemente y lo más probable es que su amigo Roger sea uno de ellos. Por lo que a pesar de que el niño menciona que irá con la policía a avisar sobre lo sucedido, el anciano le dice que la policía no ayuda a la gente de los barrios bajos, por lo que el niño simplemente se desilusiona y llora por Roger. De esta manera ya con la presentación del tema central, ahora si vamos con nuestro protagonista Jack. El cual como ya va siendo costumbre en este manga, al parecer se encuentra en el restaurante comiendo tarta de manzana con queso crema. El cual una vez más nos demuestra que al parecer esta es su debilidad, ya que el disfrute que tiene Jack sobre esta tarta es impresionante, al grado de que se dedican unos cuantos diálogos para alabar a esta tarta. Pero bueno dejando a un lado un poco la tarta de Jack, ahora si pasamos con lo realmente interesante. Jack en el mismo restaurante aparece una chica misteriosa que se acerca a la mesa de Jack y pide un té sin azúcar, a lo que después de que la mesera le da su orden, Jack dice que el té es mejor con dos cucharadas de azúcar y leche. Básicamente esto siendo una clave secreta entre estos dos personajes. De esta manera la chica misteriosa le entrega los datos de una persona a Jack, diciéndole que esa persona está involucrada en la desaparición de varios niños en los barrios bajos de Londres, tal como lo habíamos visto al principio. Además de mencionar que de acuerdo al avance de Sentinel, él se llama Chris Heaton y es un influyente aristócrata proveniente de una familia de caballeros. Por lo que la organización lo llama el caballero de la glotonería, tal cual el título de este episodio. Revelándonos ahora si finalmente que esta chica es una agente de Sentinel llamada Viuda Roja. La verdad es que sin duda alguna este nombre es espectacular para un agente secreta. No se si esto realmente será referencia a Black Widow, pero a mi si que me suena familiar. De esta manera continuando con la situación, ella menciona que por el hecho de ser un noble y tener influencia no se le puede llevar ante la ley, es por eso que existe su organización. Y bueno al parecer como la chica nos describe, la agencia de Sentinel funciona para hacer pagar a aquellos que están por encima de la ley, como es el caso de este caballero. La verdad es que la situación me parece bastante interesante y obviamente va a dar para mucho contenido en el futuro de este manga. Pero bueno continuando con la situación, la Viuda Roja nos comenta que Londres vivió un cambio con la revolución industrial. El cual dividió fuertemente a pobres y ricos en prácticamente todo. Y justamente para hacer frente a este malestar social es que surgieron varias organizaciones del gobierno. Entre ellos se creó en 1909 el servicio de inteligencia británico conocido como M16. A lo que Jack dice que proteger el país desde las sombras es complicado porque siempre surgen villanos uno tras otro. Por lo que él se encarga de limpiarlos. A lo que al preguntarle si hará este trabajo Jack simplemente responde que lo hará dependiendo del color de ese hombre. Al menos esto es algo que se sigue respetando. Y es que Jack está metido en todo esto por el simple hecho de matar, porque lo disfruta. Y no realmente porque quiera ser una especie de antihéroe. O al menos eso es lo que espero, ya que hasta el momento Jack nos ha mostrado un buen comportamiento. Y el hecho de que solo mata a personas malvadas, pero debido a su color. Algo que me gustaría ver en un futuro es que independientemente de todo esto, una persona inocente tenga un color que Jack disfrute. Y de cualquier manera Jack quiera asesinarlo. Creo que eso sería un aspecto importante para respetar la personalidad de Jack. Pero bueno, ahora continuando con el capítulo, observamos como tras la respuesta de Jack, la agente decide retirarse. A lo que Jack le pide que se quede a comer una tarta ya que están deliciosas. Ella simplemente se sonroja y le dice que no se confunda. Debido a que la organización simplemente está usando a Jack debido a su gusto por los colores. Pero si se vuelve inútil para ellos, va a ser eliminado. La verdad es que con esta situación pasan cosas muy interesantes. En primera sabemos que Jack es un papucho y al parecer deja enamoradas a todas. Y por otro lado un aspecto que me gustaría ver en un futuro es que esta organización se revele en contra de Jack o quiera eliminarlo. Y ver a Jack contra Sentinel sería realmente espectacular. Pero ya veremos si esto llega a suceder. De esta manera la agente le dice que no tiene que olvidar esta situación. Además de llamarlo Jack Smith, el cual al parecer es un nombre código. De esta manera Jack simplemente menciona que lo entiende. Y la gente se despide diciendo que odia las cosas dulces. Por lo que esta situación termina con Jack mencionando que es una pena que no puede experimentar eso. A lo que ahora si una vez aceptada esta misión. Pasamos a la residencia del varón Heaton. En donde al parecer Jack se ha infiltrado como un jardinero. Un detalle bastante interesante de todo esto. Es número uno las increíbles habilidades que tiene Jack para la jardinería. Cosa que no es nada sorprendente. Pero por otro lado las tijeras que está utilizando son aquellas que también observamos en el combate de Jack contra Hércules. La verdad es que estos detalles son bastante interesantes. Ya que también los hilos que utilizó en el capítulo anterior para asesinar a Jack el Destripador son parte de su combate. Y creo que de igual manera en este spin-off vamos a ir viendo una a una las armas que Jack utilizó en su enfrentamiento contra Hércules. Y posiblemente la manera en la que se volvió experto con ellas. Pero bueno después de la infiltración de Jack observamos que gracias a sus habilidades todos están completamente impresionados. Tanto los nobles como el varón Chris Heaton. Diciendo que ese jardín es una pequeña muestra del jardín Yorkshire. El cual pasó a su familia de generación en generación desde el reinado del rey Arturo. De esta forma observamos como Chris menciona que con el nuevo Londres varios plebeyos se volvieron nobles. Y dice que el olor del oro atrae a los pobres. Y un varón ahí menciona que él fue un plebeyo. A lo que Chris se disculpa y lo señala como una excepción. En ese momento observamos como aparece el mayordomo de Chris. El cual se llama Alfred. Y junto a él Chris los dirige a la mansión para hablar de negocios y obras de arte. ¿En serio no tenías otro nombre que ponerle a tu mayordomo más que Alfred? ¿Me estás diciendo que tal vez Chris realmente es Batman? Honestamente no lo sé. Pero sería muy interesante que este hombre fuera una especie de vengador. Obviamente no sería nada igual a Batman. Pero podría ser lo contrario a él. La verdad es que el hecho de que el mayordomo se llame Alfred me parece una coincidencia enorme. De cualquier manera continuando con la situación. Observamos que Jack observa los colores de Chris. Y decide atraparlo. Por lo que después de esta situación pasamos a la noche. Y justamente en la mansión Heaton. Observamos que Chris está enojado por hablar con esos nobles que antes eran plebeyos. Y está aún más enojado por haber aceptado sus negocios. De esta manera Chris menciona que el pequeño de la otra vez estuvo bien. Y empieza a sentir fantasías de índole carnal muy condenables y aborrecibles. Por lo que le pide a Alfred que le suministre a otro. A lo que el mayordomo acepta. La verdad es que con esto ya no estoy tan seguro de que este tipo pueda ser algo así como Batman. Aunque creo que uno de los mayores problemas para Jack podría ser el propio Alfred. Ya veremos cuando se desarrolle el asesinato de Chris. De esta manera una vez aclarada la situación sobre Chris y Alfred. Ahora nos situamos en los barrios bajos. En donde se observa a Jack corriendo felizmente. Y diciendo que esa noche será maravillosa. Y justamente en este momento. Observamos que Jack pasa junto al niño que vimos en un principio. El cual lloraba la desaparición de Roger. Aquí obviamente existe la posibilidad de que justamente Roger haya sido el último secuestrado por Alfred. Por lo que tal vez Jack tenga la oportunidad de salvarlo. Aunque obviamente no hay ninguna garantía. Ya que el secuestro de Roger al parecer ya tiene algún tiempo. Honestamente no estoy tan seguro. De cualquier manera Jack continúa su recorrido dirigiéndose hacia los techos. Para posteriormente ponerse su capa. Y diciendo que el telón de la tragedia empezará. De esta manera terminando el episodio. Y si tuvimos una referencia a Batman con Alfred como mayordomo. Ahora con Jack poniéndose la capa y viajando por los tejados. Creo que el que realmente parece Batman es el propio Jack. Honestamente este manga se va poniendo cada vez más interesante. Aunque como dije están moviendo muchísimo los orígenes de Jack. Pero claro esto ya se veía venir desde el principio del manga. Ya que desde ahí se cambió el verdadero origen de Jack el Estripador. Ya que como sabemos a quien tenemos enfrente actualmente. No es el Jack original sino un completo desconocido. Por lo que en este punto tienen total libertad creativa. Para hacer lo que sea con Jack. Además de que como ya lo había mencionado. A mi parecer se justifica mejor. Que Jack sea una especie de asesino de asesinos. Ya que con esto se representa. Que Jack si tiene verdaderas habilidades de asesino. Al enfrentar a una gran cantidad de tipos peligrosos. Pero bueno no lo sé ustedes. Déjenme su opinión en los comentarios. Que les está pareciendo este giro en la historia de Jack. Habrían preferido seguir con Jack el Estripador original. O esta nueva historia les está gustando. Déjenme su opinión en los comentarios. Como dije algo que no me va a gustar mucho. Es que hagan a Jack demasiado bueno. Es decir que sea prácticamente un antihéroe. Y luche por los inocentes. Yo prefiero que como se está manejando. Jack simplemente lo haga por los colores. Y esto en algún momento también lo lleve a su perdición. Pero bueno ya veremos que es lo que sucede en próximos episodios. Y ahora si antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Eddie Lobo. Benja López. Alcojo Gamers. Luis Macosta. Gabriel de Roja. El Ernesto Albornoz. Oveida Mendoza. Rain505. Alfred Sam. Emanuele Castro. Santiago de la Cruz. Alex Gamer. Armo. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. educando. Continua. Agologo García. MepedASS. Cuchou.